Otro gallito encendí, yo me lo quise forjar Me siento veloz, ya miro todo perrón Yo no quiero aterrizar Ando bien relax, yo no le pienso parar Mi mente voló, hasta el espacio llegó Como me encanta fumar Me gusta el olor, de la cruz es la mejor Seguí en el pulmón, ojos cambian de color Marihuana, ay, lo cabrón Ya marco el reloj, las cuatro veinte llegó Nadita de estrés, cero pendientes, muy bien Con la risita otra vez Forjar y forjar, de la pieza pa' empezar Balones de bon, y de repente unos joints A como caiga le doy Ando bien relax, yo no le pienso parar Mi mente voló, hasta el espacio llegó Como me encanta fumar